29 de mayo de 2022 es una fecha curiosa y memorable, porque Noel Gallagher cumple 55 años. Él mismo ha dicho en una entrevista medio curiosa que es muy probable que se dedicó a la música, porque en ese fin de semana del lanzamiento del Sargento Pimienta muy probablemente alguna enfermera o el grupo médico estuviera escuchando ese gran lanzamiento, y yo creo que por eso dice que de alguna manera influyó desde su nacimiento la música de los libros. Cumple 55 años y nada mejor que revisar no esos tres discos de estudio, sino estos lanzamientos del Record Store Day que desde 2012 ha lanzado. El primero de ellos, así, Songs from the Great White North. De esto ya he hecho un boxeo, y creo que siempre serán estas ediciones muy atractivas, 2015 creo, y si no, no voy a mencionar los años, porque hemos tenido mis presentes, el mexicano con la bandera nacional mexicana, seguramente habrán pagado alguna penalización por su uso. Este otro, que contiene mezclas de mixes de sus canciones, In the Hit of the Moment, también, este, este es uno de los mejores, me parece, porque viene en color mini monocromático, seguramente el video está en el canal y lo pueden revisar, este otro, una gran canción, It's a Beautiful World, este sí se vendió en México, pero precisamente son de estas ediciones que no son numeradas, She Talked Me How to Fly, es una gran canción, grandísima canción. Y por último, el del 2021, esta es la edición especial de su, de sus grandes éxitos, Back the Way BK, con un par de canciones nuevas, ya no tan nuevas ahora, We're on our way now, y Flying Underground, grandes canciones, a mí me tocó la copia número, 5889 de 11000. Todo iba muy bien, hasta que a Noel Gallagher se le volvió, entregarnos, en formato de, de 7 pulgadas, este último sencillo que pueden ver, en el canal, que es el Magic Secrets 2022. Entonces, no queda más que, tomar, esta cajita, de 7 pulgadas, y en donde están sus otros sencillos, de 7 pulgadas, acomodarlo allí, y dejarlo, para la colección. Pero bueno, de alguna manera, que esto sirva, para recordar que cada 29 de mayo, tenemos la oportunidad de, escuchar, las grandes canciones de Noel Gallagher, tanto con el grupo Coasis, como de Solista, porque, porque, y con esto termino, ¿qué sería de este mundo? Si nos faltara la música de Noel Gallagher, como la, la que nos faltó escuchar de John Lennon, o como la que nos faltaría de escuchar de Paul McCartney. Si, lo pongo en ese, en ese nivel, porque así lo considero yo. Felicidades Noel, 55, ahí voy detrás, siempre voy a estar 4 años detrás de ti. Soy Emil Eduardo Romero, un abrazo a Noel Gallagher, que parta pastel por todos, y nos vemos en un siguiente video, aquí, o en algún otro lugar. Hasta la próxima, chao.